Hace algún tiempo en el pueblo se había desaparecido una niña, la hija de una señora, que era la que nos vendía a nosotros la leche, que nos vendía las vacas para matar, para darle de comer a la tropa o los plátanos, en fin. Se le había desaparecido la niña, la niña de ella. Y ella fue a mí y me dijo, me preguntó, ella me decía, usted sabe algo, si ella cometió algún error, ella la embarró de algo y usted la mataron, dígame que yo no hago nada, usted me cuenta qué fue lo que pasó y yo no denuncio, yo me quedo callada, pero dígame la verdad. Entonces yo le decía a ella, no señora. Ella había pasado como unos cuatro meses, más o menos, cuando ocurrió el combate. Entonces me mandan a mí a rescatar. Y uno de los pueblos me dice, hey Matasano, venga que acá hay un, una guilla está herida, y mira a ver si le puede sacar información. Y tiene el fusil, entonces ahí se recupera, entonces yo voy. Empiezo a quitarle el uniforme y de pronto descubro que tenía fajas, o sea, estaba muy fajada. Entonces yo empiezo a quitarle todas esas fajas, todo eso, y empieza, a medida que yo quitaba la faja, empieza a aparecer la barriguita. Le quito la pañoleta, le quito todo, le limpio la cara, y era la hija de la señora. Se había enamorado de un guerrillero, y estaba embarazada de un guerrillero. Y por temor a que el grupo tomara represalias en contra de la mamá por ella, a verse enamorada de un guerrillero, decidió irse tras de él. Y pues yo pienso que, sin tener mucho entrenamiento, la mandaron a ese combate. Fue herida, y empieza mi angustia por tratar de salvarla a ella, y muere en mis brazos. Y el tiro que le habían dado también afectó al bebé, y no se podía hacer nada para salvarlo. Entonces, se pierden dos vidas en mis manos. Ese día, volví a ver, en la cara de ella vi a mi hijo. Y me odié porque hacía parte de un grupo que se mataba sin razón. Porque una niña había tomado una decisión por miedo y por sentirme impotente, por no poderle salvar su vida para llevársela a la mamá. Ese día entendí que la guerra no tiene razón de ser. Y me preguntaba, y en medio de mi angustia y de mi desespero de mamá, de cómo le iba a explicar a su mamá que su hija se había ido por la guerrilla, y que además iba a ser abuela, y que nunca iba a poder conocer a su nieto. No miraba y yo decía, los años que llevo aquí, y no he podido matar a todos los que le hicieron daño a mi hijo. No recuperé mi casa, mi finca, y mi hijo nunca lo voy a recuperar. Y ese día decidí, fue el día que decidí que no quería estar más ahí. Por eso fui a hablar con el comandante para decirle que me quería ir, y él me dio esa respuesta. Si usted quiere ir, la única forma es salir muerta. Y yo le preguntaba a él, ¿pero por qué? Y yo, no, porque es que usted tiene mucho conocimiento. Conoce nombres verdaderos de los comandantes, conoce ubicaciones de todo, de caletas, de muchas cosas, entonces es la única forma. Usted no se puede ir. Entonces decida, ¿a quién matamos primero? A usted o a sus hijos. Y pues ante esa pregunta me tocó quedarme, porque no iba a volver a pasar por lo mismo. Y fue desear con todas las fuerzas de mi corazón que algún día pudiera irme, o que pudiera volarme, porque era la única forma de salir. Pero siempre craneaba, ¿cómo saco a mis hijos? ¿Cómo saco a mis hijos de acá, de esta guerra? Y odié más, mucho más el grupo y me odié a mí misma por ver en lo que me había convertido. Porque así yo no hubiera matado directamente a nadie. Pero me sentía responsable por esas dos vidas que se habían ido en mis manos. Por haber callado, por haber permitido, por haber hecho parte de ese grupo. Y me prometí que iba a salir de ahí. Por eso cuando en el 2000 se dieron las conversaciones para que los grupos armados se entregaran, yo todos los días me arrodillaba y le pedía perdón a Dios. Y le pedía que entendieran los comandantes que la guerra no tenía razón de ser. Y que negociaran, que negociaran la entrega rápido. Y fue muy triste continuar mientras se dieron las negociaciones por el día que nos avisaron que ya habían llegado a un acuerdo y que cesaban los combates, que se acababan las autodefensas. Yo fui la persona más feliz del mundo. Porque ya hasta ahí llegaba todo lo que tenía que ver con la guerra. Y fue muy triste continuar. Gracias por ver el video.